Más de 300 conciertos por toda la geografía española y por otros países avalan el trabajo de Judith Mateo. La que fuera, ya saben ustedes que aquí además hemos otra vez hablado con ella y la calificaba la crítica como la revelación de la música celta española. Ahora no es una revelación, es una mujer consolidada, con una carrera musical consolidada que ha hecho de la música celta y las raíces celtas junto con la fusión, el rock y su formación clásica, sus señas de identidad. Termina su gira este miércoles en la Sala Galileo Galilei en Madrid y hoy la tenemos con nosotros porque a partir de ese punto y seguido, diría yo, del concierto de Galileo vendrá más trabajo que será su nuevo disco. Judith, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Pues encantada de estar aquí contigo de nuevo, así como tú bien dices, mañana, mañana a las nueve y media en la Sala Galileo Galilei, voy a hacer concierto de despedida, de fin de gira, por llamarlo de esa manera. Llevo ya como cuatro o cinco años cerrando la fecha, una de las fechas mías en la Galileo, más que nada porque me encuentro como en casa, en esta sala, porque me acompañan un montón de amigos y porque todos mis seguidores de aquí de Madrid Centro siempre es como, ¿cuándo, cuándo? Bueno, Madrid Centro, Madrid Sur y Madrid de todas las partes, ¿no? Todo Madrid, todo Madrid. Bueno, pues ¿cuándo? Pues ya está la fecha y ya está, decíamos, ese punto y seguido de un concierto que, por cierto, tiene mucho que contar porque tiene gente que va a estar contigo en el escenario, que también creo recordar que viene de otros grupos que quiere y le apetece estar contigo en ese concierto. Sí, va a estar colaborando conmigo José Carlos Molina, The New, ¿no? Porque siempre que él tiene un concierto que a mí me pilla bien o yo lo tengo que a él le pilla bien, siempre hacemos este tándem, después de haber estado de gira hace dos años, juntos, ¿no? Luego voy a tener también al ex teclista de Mago de Oz, a Quisquilla, que también se ha apuntado de venga, Judy, que me apetece, que me apetece, que me apetece. Y tengo a un cantante también que va a colaborar que se llama Luis Rodríguez, que es español y entonces va a haber algún tema en castellano que antes los hacía todos Danny Doyle, Danny Doyle está ahora por trabajo en Irlanda, así que va a ser algo diferente. Bueno, algo diferente, totalmente recomendable, nueve y media de la noche, pero decía yo que cuando este concierto acabe, Judith Mateo no para, es que es tan guapa ella que digo, como la modelo, que puede servir también de modelo. Digo, no paras porque te vas con tu nuevo trabajo directamente. Sí, Pilar, estoy ya ahí pensando lo que va a ser mi próximo disco, ¿no? Lo que será mi cuarto disco, pero tampoco te puedo contar mucho. No, claro, ya sé que sois muy, los artistas siempre con lo nuevo, no sé a qué se gafle. En cuanto lo tenga voy a estar aquí contigo. Vale, a ver si es verdad. Sí, sí que con muchas ganas de nuevo proyecto, que se irá un poquito más para el rock, que es donde me encuentro yo muchísimo más a gusto encima del escenario y hasta ahí puedo leer. Hasta ahí, hasta ahí solamente. Bueno, pues entonces, expectación seguro que sí, porque tiene muchos seguidores. Esto de las redes sociales, yo sé que eres muy activa en Twitter, que tienes perfil también en Facebook, bueno, pues para un artista de hoy en día es fundamental, ¿no? Sí, yo creo que es obligatorio. Obligatorio, exactamente. Sí, sí. Además, a tus seguidores les gusta saber un poco más de ti o poder tener contacto contigo directamente y que les contestes y que les digas cositas. Entonces, yo creo que esto ha acercado mucho a tus seguidores, ¿no? Yo los llamo a unos de ellos, tengo mi familia tuitera. Sí, 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 claro. Son como una familia, en cierta manera. Oye, cuéntame, porque has estado ahora mismo actuando hace muy poquito en un festival en Azores y allí hubo un concierto y hubo una anécdota muy bonita llena de corazones. Sí, sí, te cuento. Cuéntame qué fue eso. Bueno, ha sido increíble estar en Azores. Estuvimos cuatro días, ¿no? Festival de cuatro días, cantidad de grupos y cuando me tocó a mí actuar, mientras que yo estaba tocando el violín, veía que todo el mundo hacía así, pim, 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 corazones, ¿no? Yo decía, qué monos, aquí los azoreños. Pim, 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 terminó el concierto y entonces, antes de tocar el bis, cogí el teléfono, que yo soy una loca de foto para acá, foto para allá, tatatata, y les dije, chicos, hacedme los corazones. Y de repente, tres mil, cuatro mil personas así, tin, 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 haciéndote un corazón, ¿no? Haciéndote corazones. Yo me quedé con una sonrisa esa misma noche, me acuerdo que lo colgué en el Facebook, ¿no? Y esa misma noche, esa foto y otra foto que era igual cortada, se compartió en esa misma noche doscientas y pico veces, que yo no podía verlo porque era todo como por Portugal, Portugal. Y el periódico de Azores, de allí se puso en contacto conmigo porque querían usar la foto también para portada del periódico. El periódico, bueno, qué lujo. La verdad es que cuando vemos sobre el escenario, cuando escuchamos su música en cualquiera de sus discos de YouTube y Mateo, hay todo corazón, desde luego que sí. Hay mucha fuerza y mucha energía. Este miércoles lo vamos a poder comprobar en la sala Galileo Galilei, nueve y media de la noche y además vamos a recordar que a través de estas nuevas tecnologías podemos conseguir dos entradas. Vamos a hacer un concurso, ya que estamos aquí. Va a ser un concurso de Twitter. Tienen que ser seguidores de sermadridsur, o sea, arroba sermadridsur y seguidores míos, juditmateo, con jote, con th. Entonces, tienen que escribir el hashtag, entradas juditmateo, hoy mismo, hoy, martes, que es el día de antes del concierto, que el concierto es mañana. Y tienen que explicar el por qué, por qué quieren ir a mi concierto. Y vamos a regalar dos entradas. Estupendo, pues ya lo saben ustedes. Si quieren acceder a estas dos entradas, es facilísimo, a través de Twitter, como nos ha contado muy bien, juditmateo, a quien le damos las gracias de que haya estado con nosotros. Y le deseamos muchísima suerte, esperamos ya, deseando que nos vengas a contar qué vas a hacer en ese nuevo trabajo. Nuevo trabajo, nuevo trabajo, os veré, Pilar, seguro. Que vaya bien el concierto, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.